A mí lo que me llamó la atención es que, casi casi horas después de que publicamos la primera entrevista y que hicimos mención del personaje, sale a responder en Twitter, el heraldo se ocupa de Pepe Chedraui, un columnista que creo que también fue moderador del debate presidencial. Ah, claro, por supuesto. Sale a darte hasta con la cubeta, pero, pues, como diría el presidente, estás en lo que el viento a Juárez, estaba viendo las encuestas. Bueno, las encuestas son muy claras, son encuestas nacionales y locales de Puebla, las cuales concuerdan de los números, son números con los que trabajamos nosotros, no nos confiamos, vamos a seguir trabajando hasta el último día, vamos a seguir en contacto con la gente, como el día de hoy que estuvimos en el barrio del Alto, en el barrio de la Luz, terminamos en una universidad platicando con los jóvenes. Ese es el verdadero debate, no los debates que quieren hacer, porque les urge tener debates y les urge confrontarnos. Yo, la verdad, no me confronto al contrario. Propuestas y comunicación con las y los ciudadanos. Propuestas como cuáles, Pepe? Te veo preocupado por el agua, por la seguridad. La inseguridad en la capital poblana es gigantesca. ¿Y de quién es responsabilidad en estos momentos? Del municipio, por supuesto. ¿Y quién gobierna? Pues el que se quedó en lugar del que quiere ser gobernador, ahora dejó, ha hecho un desastre el municipio y ahora quiere ser gobernador. Pero hoy en día es Adán Domínguez el que está como presidente municipal, que sustituye a Eduardo Rivera. Azul, por supuesto. O sea que dejaron un cochinero, tienen un cochinero, con mucho respeto. No quiero que nadie se vaya a ofender. Puebla es bellísima. Bellísima. Pero el tema de seguridad es... Gravísima. Así como es bellísima, también es gravísima. O sea, dejaron un relajo y quieren gobernar. No se vale que vayas con la gente hoy. Hoy y lo hacemos diario. Tenemos una caminata de las 10 y media a 11, a las 1 y media a 2 de la tarde. Y en la tarde hacemos de las 5 a las 7 y media. Y platicamos con la gente. Y terminamos en un grupo de personas donde seguimos comunicándonos, escuchándolos más que nada. Y todo el mundo se queja de la inseguridad. No es normal, no es lo correcto. Las mujeres no tienen senderos seguros para poder llegar. Vamos a ponerles unas camaritas a los policías. Georreferenciadas. Con audio y con video que van a estar totalmente grabadas y escuchadas en el C2 y en el C5 estatal. Para evitar la corrupción. Para evitar la corrupción. Totalmente. Tenemos que tener respeto hacia nuestros policías, pero también nuestros policías hacia las y los ciudadanos. Y ahí no es de tu voz contra la mía. Aquí va a estar grabado, georreferenciado, para ver de qué manera ya existe la Ciudad de México. La doctora Claudia Sheinbaum lo implementó en la Ciudad de México y dio mucho resultado. Hay que copiar las cosas buenas, no las cosas malas. Claro. Como es, hay muchas, por supuesto, videocámaras afuera de todas las calles de Puebla, de todas las ciudades más, de las calles más importantes de Puebla, que tengan que estar conectadas también al C2 y C5. Hay muchas cámaras que, si están las cámaras, no tienen iluminación. Hay que atacar el tema del alumbrado. Hay un tema, hay una concesión, no es concesión, disculpen, es un contrato que se vence el 14 de octubre, donde, por casi 600 millones de pesos, en tres años, donde tenemos que menos de una de cada dos calles tiene alumbrado un pueblo. Entonces, otra vez, hay que ir a verificar ese contrato. Entonces es alumbrado. Alumbrado, por supuesto, que va de la mano de seguridad. Ah, bueno. Bueno, de supuesto, la parte hídrica trae un programa muy bonito, de la doctora Claudia Sheinbaum, que ya lo platicó con el próximo gobernador, Alejandro Armenta. Y Alejandro ya lo platicó con nosotros y con los demás municipios para que se pueda llevar a cabo este tema hídrico, esta infraestructura, para poder llevarle agua a todas y a todos. Sí existe la capacidad de hacerlo, no más que como son proyectos que no se ven porque van en la tierra, a los gobiernos panistas no les gusta porque entonces no tienen que lucir ninguna obra. Pero.